El canal de AgroMáquina CRG Oye, nadie sabe que yo con una amiga Cindy No, una amiga no, yo ya voy a salir Por eso, la amiga de Daniel Cindy Ya la conoce porque puede ser en otros videos A ella no Le vamos a hacer unas plumitas a Daniel Por ahí le vamos a echar unas plumas Porque está dormido No es que se duerme, es que le pegamos Hola Venga, vamos a hacer Bueno, le vamos a echar por ahí Unas pequeñas plumitas Y vamos a lembrarnos De todo lo que nos ha hecho Bueno, chicos Como ya está ya Vamos a La broma es que vamos a coger esto Lo vamos a levantar así Venga, vamos a mostrar Y ella va a aparecer así Yo voy a aparecer al frente de él así Y él se va a acostar Y yo Y ustedes van a estar escondidos ¿Listo? A ver, vamos Broma Se va a volver a acostar a dormir Y sigamos jugando Lo vamos a pasar por cámara rápido Porque nos vamos a ir en un momento Me rompé la pierna cuando estaba Sí, vámonos por acá, chicos Sí, vámonos por acá, chicos Sí, vámonos por acá, chicos Sí, vámonos a ver, venga Ya me me co... Vamos bajando por el tubo Nunca se me mato Chicos, ¿cuál otra loma vamos a hacer? No sabes Bueno, amigos, vamos ahora sí a planearle la... Vamos ahora sí a planearle la... La broma La broma La broma, miren, 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 miren Vamos a hacer esta broma que le vamos a poner esa mano A ver, ¿qué dice? Porque él como tiene mucho sueño y piensa que es lunes Porque ya se dijo Ay, es que hoy es un... Vamos a ver, mamá, se cae Broma Ay, mamá, mira qué herida por ellos Lo pongo ¿Qué es lo que me pasó? Ay, amigos, qué raro ¿Sí? Por eso decimos que él dice que no le... No, como muy en serio, yo pensé que era broma Bueno, sigamos Con sigamos El tracero No, el señor está allá Mírenlo, mírenlo chicos Vamos a conseguir Queremos hacer la broma con el trapero Pero no se puede así que vamos Vamos a seguir más ojos creo Vamos a conseguir No, venga, voy a grabar los té Hola Ella es Daniela la que está grabando La foto Se me lengua la traba La fotógrafa Vamos ahora a Usted dice la otra No, venga, venga Este niño va a morir A ver, vamos a grabar Miren las hormigas Tengo las hormigas encima Jaja Acá sí que explico lo que Mujas hormigas encima No Miren Vení ahora ya Bueno, vamos a hacer la broma Chicos Se me entra en la piscina Miren esta hormigas encima Miren las hormigas succession Miren las hormigasaufgadas Miren las hormigas Siga durmiendo, siga así. Oye, ahí nosotros nos dormimos, que nos pisen mejor. Bueno, sigamos jugando. Vamos a hacer. Y sigue normal. Ya le dije a las matemáticas que no me pueden casar en la audiencia. Vamos a pegar el interior, chicos. ¡Vamos a correr! ¡Corre! ¡Brayen! Chicos. Chicos. Nacisa corre mucho. Miren la cámara. Mirenla. Está peleando. Está peleando. ¡Yo no hice nada! ¿En serio? ¿Yo soy la única que tengo buena postería? ¿Cómo haces otra broma? ¿Cómo le pido yo, por favor? No me la pido. Está súper chévere este video. Se va a hacer el fin de nosotros. No me la pido. Háganle, háganle. Todo por el canal de YouTube. Les quiero hacer porque este video ya llevan 10.000 likes. ¿Quieres que llevan? Sí, ojalá llegue a los 100.000 o a los 10.000. O a los 10.000 y hacemos la... ¿Cómo es que se llama? El video de la cueva. Y el Roger Cello. No, de la cueva de Ayubaki. Sí, también en la cueva de Ayubaki. Una pregunta, ¿por qué quieres estar tan interesada en esa cueva? Pues, no sé. Es que a ella le gusta mucho el miedo y se asusta mucho. Yo no me asusto que haces nada. Bueno, a ver, Brena. Tiene el like si quiere que se vea un video para que la Brena. Ah. Yo tiene que ir a mucho chalear. Tindale, ya le va a coger agua y le va a echar en la cara. Ay, qué agua tan suave. Ay, ya, ya. Cierre, cierre. Sí, sí. Cierrela. Qué rico está. Está súper rica. Está toda suavecita. Sí, sí, sí. Ya, qué rico. Está mejor. Vamos a echarle agua. Ay, por favor. Cuántas bromas hemos hecho? No sé. Como cinco. Miren cómo hay el saco. Es un saco muy importante para él porque es un saco muy importante para sus videos. Sí, es como el saco de agromáquina. Sí, es como el saco de agromáquina de regé. Ay, ya está Cintel tomando agua. Es que el agua estaba súper, súper, qué suave. Estaba toda suavecita. Ahí está. Sí, es como el saco de agromáquina. Mojemos el agua. Respetámoslo con algo y despertámoslo con algo y le colocamos esto encima. Mojado. ¡Se paró! Ay, no está escuchando. Yo no, ¿qué? Yo no hice nada. No, no ha hecho nada. Estaba grabando. No. Bueno, entonces vamos a seguir con las bromas. Él ya se va a coser a dormir. Tenemos su saco. Vamos a mojárselo un poquitico y se lo colocamos en la cara. Vamos, 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 vamos. Con esto, con esto. Vamos a hacerlo. El saco le importa demasiado. Espérenme, vamos a hacerle unas preguntas. A ver. Daniel, vamos a decirle unas preguntas. ¿Cuánto le importa ese saco? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me encanta el color verde. Es de la naturaleza. Bueno, chicos, también le vamos a hacer una pregunta a ustedes porque él dice que él no es del canal de Agromáquina CRG. ¿Es verdad? Es el saco más representativo de Agromáquina CRG. ¿Es verdad? No sé. ¿Alguna de las preguntas de mi vida íntima? Sí, muchas. ¿Cuál? ¿Cuál? De verdad. ¿La pregunta de Daniela? Sí. ¿No lo respondió? ¿Lo pausó? No. Bueno, él dice que le importa mucho este saco, así y que ha salido mucho en videos de Agromáquina CRG. O sea, es una reserva por estar de mi conjunto. Díganos, respóndanos en los comentarios. Dejé de acercar la cámara y... ¿Para qué? Se estaba grabando. Sigamos. Vamos a hacerle la broma. A ver, duerma. Venga, Brigitte. Suéltela. ¡Ay, Brigitte! Suéltela ya. Lo pegó y lo vas a aportar en la cara. Suéltelo. A ver, duermas. Ya, duérmase. ¡Mamá! 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 ¡Brigitte! A ver, Brigitte. ¡Mamá! Le voy a coger agua y le voy a hacer así salpicando un poquito. Que no puede que no pueda. A ver, yo le abro la llave. No, tome. ¡Eso ya lo saco! Se despertó. Se despertó. Se despertó. ¡Mamá! 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 Bueno, voy a dormir. Nosotras vas a dormir. Bueno, ahora... Bueno, vamos a hacer la broma, sí. Pero... A ver, ya, duérmase. Duérmase, duérmase, apúrese. Vamos a hacer la broma. Vamos a hacer la broma. ¡Mamá! Eh, está ahí. No. ¡Venga! ¡Venga, ya vamos a empezar! Bueno, vamos a jugar al ponchado mientras él duerme. Vamos a mojarle la camisa. Vamos a jugar al ponchado mientras él duerme. A ver, ya vamos a jugar al escondite. A ver. Mira. ¿De qué vamos a entrar? ¡Oh! ¡Oh! Eh, está durmiendo. ¡Ponchado! ¡Ah! Chicos, es una broma lo del ponchado. Ya le mojamos el saco muestra. Bueno, ya vamos a jugar, a terminar de jugar al ponchado. ¡Nos vemos! Sí, ya estamos cansados. Mientras él duerme, él está durmiendo. ¡Daniel! ¡Daniel Steven! ¡Pere! ¡Pere! ¡Daniel Steven! Sigue durmiendo. ¡Daniel! ¡Sabe colombiano! ¡Daniel, levántese! ¡Que nos vamos por la iglesia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasó con mi saco? Que se lo ponga. Sí, tiene que ponérselo. ¡Yo! ¡Sí, usted! ¡No, no! ¡Me encanta mi saco! ¡Pere! 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 ¡El saco! ¡Pere, que primero quiero ser yo! ¡Ah! ¡Me lo mojó! ¡Me lo mojó! ¡Fue ella! ¡Yo no fui la de la iglesia! ¡Ay, no! ¡No fui usted! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Daniel, en serio! ¡No fui yo! ¿Quién fue? ¡Fue Cyndel! ¡Mire, Cyndel es la que está cuidando más! ¡Si ves, Cyndel es la de la idea! ¡No! ¡Déjela! ¡Ella fue la de la idea! ¡Me gusta ver cómo la matan! ¡Vamos a la escuela de Yuvali! ¡No, que nos regañan! ¡Ay, ya no! ¡Nosotras no vamos a entrar, así que! ¡Vamos a esperar que ellos allá se maten entre sí! ¡Uh! ¡Mientras ellos se maten entre sí! ¡Vamos a ir al parque a jugar! ¡Nosotras dos! ¡Vamos! En los columpios, mientras ellos se matan entre sí! Entonces estamos aquí en los columpios Sí, es que ya era lo que dijo Daniel ¡Sí! Que nos dijo otra cosa Que dijo ¡Ay! A ver, vosotras por el piso de vivir Y yo le pregunté ¿Te gusta Daniela? ¡Daniela! Soy yo, así que ¡Dale! Miren, él vive en el último piso allá arriba Están matando Pobrecita nuestra amiga Sindel, ¿cierto?